Lo dice así, aquí dice life Y life Aquí en la otra manga Pues a mí me lo mandaron, así que que cool Y dice mi nombre Dice girl, piso, lo sé Chica, lo sé Y signos Lo que no veo es que diga Vigo Life O sea Ni tiene el dino Me hubiera gustado que por detrás estuviera como el dino de Vigo O algo así Agencias signos Crea y vuela Está súper linda, me gustó Está cool Está cool Yo quería el peluche La verdad lo quería Pero No habían peluches Chamo, te comento más que yo tengo muchas prendas blancas Y siempre las mantengo blancas Soy muy cuidadosa con el blanco Yo la dejo en remojo Con jabón Con champú Hay un champú que Usamos aquí en Venezuela El champú es súper bueno Pero el champú es súper bueno para blanquear ropa Ay, lo he visto Ay, lo he visto, gracias Ay, saben que ya van a ser las 12 Ay, Dios mío Ni siquiera un ca Maldita sea Bueno, en fin El champúcito El champú es malo En realidad es malo para el cabello Daña el cabello Es súper malo Pero aquí en Venezuela lo compramos Para blanquear la ropa Lo que pasa es que el champú es muy fuerte Entonces maltrata mucho el cabello ¿Sí? Pero es fuerte y blanquea mucho la ropa Así que lo uso para lavar la ropa blanca Y bueno Y la lavo a mano La de remojo La lavo a mano Y queda blanquísima O sea Si a mí se me manchó una prenda blanca Es porque la tela es mala O sea Que yo tenga una blusa blanca Y se me puso amarilla beige Es porque simplemente la tela es malísima Patética Pero hasta ahí Sí, queridos muchachos Queridos niños Así es el tema Ja, ja, ja Je, 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 je El burro más anime más que tú ¿Saben cuál es el animal Que tiene las cinco bocales? ¿Saben cuál es el animal Que tiene las cinco bocales? Ja, 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 ja ¡Ay! Nos ganamos un perro ¡Woo! ¡Hola salvaje! ¡Ay! La única salvación Hoy globo Es ganándome un regalo sorpresa Porque si no Cejo Ahí va su perro ¡Woo! 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 Me faltan Trece diamantitos Para llegar a quinientos Trece, 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 trece ¡Woo! 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 ¡Nos ganamos una comisa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ten que un bluito! ¡Ay, Maxito! No tienes aunque sea Cien diamantitos Por fin ¡Ay! ¡Me faltó un K! ¡Me faltó un K! Porque necesito Llegar a uno punto cinco ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, chicos! En serio Sería lo máximo Poder lograr Uno punto cinco Con uno punto cinco Llego a veinte K ¡Qué triste vida! A veinte Apenas A veinte ¡Ja, ja, ja, ja! Por eso necesito Uno punto cinco Para llegar a veinte Y por favor Se los duplico ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Me falta poquito Para llegar a los dos millones ¡Woo! Yo creo que antes De mitad de año Llego a los dos millones Yo creo que sí Yo creo que sí ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sigue confiando Un poquito Dígame Oscar Como me hizo molestar Tú no sabías Max Tú no habías llegado Creo Eso fue ayer O en día Vino Oscar Y yo Oscar Si me voy a pagar Mi regalo Eso fue el domingo El domingo Pues ayer Y yo Oscar Mi regalo Usted dijo Que me lo tenía Tan duro Mi amor No te lo tengo No sé qué Y yo Me arreché Tú sabes Cuando yo me puto Y yo Ay no Oscar Me cansé Le dije Yo me cansé Con tus mentiras De verdad ¿Para qué promete Hoy no vas a cumplir? Dejalo mentiroso Tan no sé qué Bla, bla, bla Le dije de todo Se arrechó Y se fue Si Max Tú sabes Cuando yo me arrecho Con ustedes Que ustedes me dicen Que no Que no me los van a lanzar Que no sé qué Que yo me arrecho Bueno así tal cual Me arreché Y él agarró Y se fue Y después me escribió No me gustó Como me hablaste Y yo le dije Es que a mí me molesta Que me prometan algo Y que no me lo cumplan Le dije yo Y desde hace tiempo Tú me lo vienes prometiendo Y me dices Ay que tal día Que tal día Que hoy no puede Que este día así Que hoy no puede Que este día así Y te lo he perdonado Varias veces Le dije Ya me cansé Le dije Me arreché No lobo Ay se cayó El bichito Entonces le dije Así Y se arrechó Hola Julio Gracias En 2030 Te regalo En 2030 Yo ya tengo 27 años 28 Tendría A la broma ¿Qué? En 2030 Tendría 28 años Ay no Tendría 28 años Tendría 28 años Por donde estaba Ponerle música Y no la puse Chamo Que pego Con la luz Que no llega No soy El único Y cuatro Carajito No Lobo Está Crazy Ha 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 ¡Gracias!